¡Suscríbete! Este va a ser, esta va a ser la tónica mediante la que vamos a tratar, porque yo también puedo tomar acciones, güey. ¿Cómo no ven cabronadas? Esa pinche imagen que pones ahí del alcalde es muy mala leche, güey. No te pases de huevos, está mal, güey. Bájala, quiero, no quiero volverla a ver en la pinche televisión. No seas cabrón, güey. Ahí, güey, estás pendiente, güey. No seas cabrón. Porque ahí te vienen de tomar una pinche demanda, güey.